Es la causa de que estés debos de ti Que es la laana donde todos tenemos amores Alejados desde mi casa De un poco sabes que un poquito Y estos días al caritario Y mañana a las dos y media Nos estamos devorando Amor, esas cuatro letras marcan tu destino Apartados, sin embargo, tan unidos Esto es tan especial Maldigo a la distancia, yo prefiero estar Papi, acusillo Es amar y ese poder que hay en tus manos Y absorbo el que estemos separados Pero la vida es sencilla Tener ya no le dice Y me tiene atormentada En unas horas, me veo a solas Como desceleramos el tiempo Que la solación testigo Que ya eres ciudadana de mi cuerpo Hablando, lo hay ahí Hola Ahora vamos a la escuela Y mañana no vamos a la escuela Pero no sé qué queremos ¿Qué dicen? Hi Español, por favor Hola ¿Qué más? Día Día Dile Moda Aquí Empatle Sí ¿Qué? Sí Ustedes no saben de si quedan para la escuela Y más cosas Voy a ver a mi novia, a mi novio Voy a ver a la profesora Voy a hacer matemáticas Voy a lavar un carro Lo que sea que vaya a ser ¿No? ¡Dios! ¡Guau! Voy a ver a lo que falla Ok